¿Qué tal amigos? Aquí les habla su poderoso Tio Geyon Y bueno hermanos, lo ha sido Tio Geyon De que nos traes el día de hoy Nuestro poderoso video del domingo Bueno hermanos, esto me lo han estado pidiendo Me lo han estado escribiendo en los comentarios Oye, ¿qué diferencias hay? ¿Es buena manera? ¿Es una buena técnica? ¿Una buena forma de hacer las cosas? Pues, más si... Bueno, ya dinos de qué trata el video Lo que les quiero traer el día de hoy Viene siendo sobre los equipos que se consiguen Vía fragmentos Sí hermanos, los que salen en esta parte del menú Y como pueden ver ya tengo bastantes De hecho, he estado ahorrando los fragmentos Para hacer este video Y voy a decir, ¿de qué? ¿de qué? ¿Qué fragmentos hay acá Tio Geyon? Bueno, estuve juntando los que son de Jade Y normalmente los que son de Celeste De hecho, nada más me falta un poquito para la capa Pero bueno, mínimo Ya ahorita vamos a terminar de conseguirlo como pueden ver Ay, me equivoqué Bueno, no, me pasé más bien Entonces, les vuelvo a repetir hermanos Recuerden que este no es lo mismo al PvP original Entonces, ¿qué diferencia hay? Sí hay mucha ¿Cuál es mejor? Obviamente la PvP Porque trae los mismos stats que las anteriores Pero normalmente... A ver, déjenme ver si el bonus es distinto Taza crítica Sí El bonus es totalmente distinto hermanos Entonces, yo recomiendo muchísimo Que siempre busquen el PvP No el normal Que es, por decirlo, este normal O sea, este es el bueno Es como el estándar Pero les recuerdo que hay una enorme diferencia Muy quitando del PvP Ya lo pudieron ver Que trae un bonus extra Entonces, sí es mejor hermanos Yo les recomiendo muchísimo Que si uno son como para tipo aventura Obviamente, pues usen el primero Pero si realmente no logran poseer uno que es el PvP Pues ya Quédense con eso hermanitos Por decirlo Ahorita yo voy a contar lo que vienen siendo las piezas de celeste Que son las normales Obviamente nada más tengo el casco y esto Pero me van a servir muchísimo más Que lo que viene siendo mi este exterminador De hecho, tenemos una diferencia de aproximadamente Oye, pues Casi 20.000 de... 20.000 de defensa hermanos Es algo, la verdad No es así que digamos Que bruto, que super cosa Pero la verdad Si hay algo de diferencia Y bueno Me dicen Tío Geryon Estos como los podemos obtener Para empezar hermanos Ya lo saben Tienen que irse a la zona de campamento Y entrar a la zona de tienda Ya recuerden que en la zona de campamento Normalmente El dinero de aquí Son las manzanitas Entonces recuerden Sacar ratito recolectando sus manzanitas Tiene su campamento nivel 5 Ok Tiene el campamento Aquí lo pueden ver Más más que aquí ya lo voy a actualizar Entonces ya no tengo más Pero aquí había comprado Un cofre de... De hecho uno de los que abrió ahorita Y ya finalmente Nada más me falta La capa Más que es un poquito más difícil Esa, me está costando bastante Que me salgan Y normalmente ya lo saben Hermanos En la tienda de acá ¿Vale? Aquí ya saben Que pueden actualizarlo Con sus cuatro personajes Y ir consiguiendo Lo mejor es Estar jugando aquí En este Partida igualada Porque normalmente aquí Dan bastantes puntos Vía PVP Entonces En tienda de honor Pues obviamente va a estar bien cargadito De... Pues del billete de aquí Por así decirlo ¿Vale? Recuerden Este es el dinero de ahí Entonces Recomiendo estos objetos Sí hermanos Si no tienen otra opción Realmente Se lo recomiendo mucho Y recuerden que también Luego salen algunos cofres Que son totalmente al azar O sea Es decir Un ejemplo Con fragmento aleatorio Los que son de aleatorio Hermanos Tenemos posibilidades De que nos salgan Los PVP normales Como pudieron ver También tengo fragmentos Estos son Ragen Ya ven Pueden salir los mejores Que en este caso Los accesorios Ragen Y los PVP Aquí podemos ver Se los vuelvo a decir Que también este Las mejores accesorios Hasta ahorita Son los de cristal Pero Los que le siguen Son los de Ragen ¿Vale hermanos? Son los últimos Recomiendo mucho Hacerlo Sí Sí hermanitos La verdad es Este La manera gratis De conseguir un buen equipo Eso sí Tienes que ser muy paciente hermanos Porque luego No te salen los días Y como pueden ver Los PVP Son los más difíciles De conseguir Pues si Del vestimiento Aquí de Lilith Tengo más de 6 piezas Y necesitas juntar 100 hermanos Para todo lo que vais a juntar Accesorios Trajes Armas Por así decirlo Un ejemplo ¿No? Aunque creo que la arma Acá ni sale Entonces Capa Lo que viene siendo casco Y todo eso Te ocupa 100 Todos son 100 ¿Ok? Aquí como puedes ver Perdón hermanos Perdón No cansadín Ya tengo aquí Para abrir Ahora sí Mis fragmentos de Jade Y vamos a hacerlo Y listo hermanos Ya vamos a poder Tener los Jade Ahorita Aquí tenemos Otro más Y por último Nos falta De este lado El poderoso Talisman Y listo hermanos Ya completé El set De Jade ¿Ok? Recuerden que Para ir completando Las cosillas Vayan a Grimor Y recolectan Sus premios ¿Ok? Aquí está Ahí está Boleto detenido Ya me faltan Algunos más acá Y listo Entonces Les vuelvo a repetir Aquí te voy a decirlo Aquí también tengo Mis fragmentos Voy a ahora sí A abrir La prenda celeste ¿Recomiendas Estos trajes Aunque no se los prevé? Sí hermanos Sitios Iba a decir En recomendación A todo el equipo Que por decirlo Que puedan juntar Normalmente Por decirlo Un ejemplo En este caso La asesina exterminador Y Todos los básicos Que se pueden conseguir Mediante Subiendo a nivel normal O cosas así Es el mejor Es mejor esta opción ¿Vale? Es como decirlo El superior de esos básicos Entonces Sí lo recomiendo Los accesorios de Jade Son bastante buenos Son accesibles Son los mejores A comparación De otros básicos Entonces Recuerden Siempre Tratar de juntar Sus cofres Para poder Lograr Obtener algún PP Esta es la manera Gratuita La manera Sí es tardada Pero es una manera Segura A la larga ¿Vale? Entonces Lo recomiendo Sí hermanos Pero tienen que ser Muy pacientes Siempre tienen que hacerlo ¿Ok? Ser pacientes Porque luego Abres cofre O sea Uno al azar Presionando que te sale Un Radiant Y la verdad Te sale otra cosa O en equipo igual O sea Es al azar Solamente es cuestión De suerte Y ser muy pacientes Hermanos ¿Vale? Recuerden Acertar Haciendo eso Aquí como pueden ver Pues ya Ya junté Lo que viene siendo Aquí su Atorno de celeste Y la cabecita Ya pronto Los voy a Los voy a seguir Leveleando Ya para que sigan Subiendo bastante Vale hermanos Ahorita no No voy a querer Fusionar estos Porque pues me va a bajar Bastante poder Entonces no hay Como que prisa Ya poco a poco Se irán leveleando Y obviamente pues Va a ser el reemplazo Perfecto para esto Entonces Ya saben que hacer hermanos Esto es un video Bastante express Nada más les recomiendo Mucho que pues Les vuelvo a decir Sean pacientes No sale de un momento Para otro Ya lo pudieron ver Y bueno Les deseo lo mejor Espero consigan pronto Sus accesorios En Radiant Y también los cristales No se si lo están Fondantando bien O los que sean de PVP Vale hermanos Cuídense mucho Les hablo SotioGelion Este fue un video sencillo Recuerden dejar su like Y suscribirse Adios hermanos